Salirí hermanos Felicidades Felicidades Hoy deseamos Queridos hermanos En este día se unieron Se curaron amor eterno Parte de la presencia De Dios Porque lo que une el hombre Que une Dios No lo separará en lo que viene Felicidades Hoy les deseamos Se casaron Por mi adiós Ayuda y doña Sean los dos Porque esto agrada Al Dios de amor Lo que Dios Lo que Dios Se unió No lo separará en lo hombre Si confías en Él Y fundar Y fundando a nosotros Alturas Felicidades Hoy les deseamos Hoy les deseamos El Señor El Señor Amarse Amarse por siempre Amarse por siempre Cumpliendo Cumpliendo la bendita Amarse por siempre Amarse por siempre Amarse por siempre Escuche a Dios Él Amarse por siempre Amarse por siempre Amarse por siempre Amarse por siempre Cumpliendo la bendita ley Nunca olviden la promesa Cuando juntos creyeron al Señor De la mano se pierde Cumpliendo la bendita ley Un saludo muy especial para mi hermano director Tito Reyes Y mi hermana Rosa Tamara Para mi hermana Paki Sánchez Y todos nuestros hermanos de Trujillo Arequipa también presente por supuesto Lima, ahí está Y para mis hermanas banderatistas Filadelfia La página Almifu Trujillo Y la página Simiente de Israel Felicidades Felicidades Segunda y Docia Sean los dos Porque es sagrada A Dios y amor Porque Dios subió No lo separa del hombre Si confías en Él, invundando a los otros vendrá Lo que Dios vio, no lo separará el nombre Si confías en Él, invundando a vosotros vendrá Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, a todos los hombres de buena voluntad Noche de alegría, noche de fúbilo, con la agrupación musical Siguiente de Israel, desde Chimbote, perfecto Con la bendición de Dios, sus padres y padrinos, en esta noche deseándoles felicidades Ahí están los saludos de toda su familia Ahí están con esa emoción que nos embarga desde el fondo de nuestro corazón Mis hermanas madrinas acá están sensibles ya Música 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 Esa que le hicieron al Señor De amarse fielmente Cumpliendo la bendita ley A ver todos con esa alegría Un fuerte amén para nuestro Dios Amén hermanos Amén Nos escucha Amén hermanos Gloria a Dios Continuamos con esa alegría Y ese regocijo en esta noche Celebrando matrimonio iglesias Con esta hermosa iglesia Fuente de vida Así es Adelante Simiente de Israel Saludos para la iglesia Alto monte de Israel De Chipote Una mirada de fe Una mirada de amor Es aquella que puede salvar Al más vil pecador Pero si tú te arrepientes de corazón Y le buscas Él te perdonará A ver esas palmas Con esa alegría ¿Dónde está la familia Tamara? ¿Dónde está la familia Tamara? Ahí está mi hermano Aliti Burse también Ahí está Que bonito Mira toda esa familia espiritual Que alegría señor Gracias Simiente de Israel Alegrando los corazones Esta noche Una mirada de fe Una mirada de amor Es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe Una mirada de fe Una mirada de amor Es la que puede salvar al pecador A ver cantemos todos A ver cantemos todos Muchos hermanos Y si tú creces A Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Que bonito Que bello es alabar A nuestro Dios En esta noche reunidos En estas grandes uniones Beseándole pues a las parejas Muchas felicidades De parte de la familia Simiente de Israel Bendito sea el Dios de Abraham El Dios de Israel Y Dios de Jacob Bendito sea el Dios de Israel Y levanten esos banderos arriba Hermana Tatal y Laisa Ahí está Jehová está en su templo Alaben los que viven Jehová está en su templo Alaben los que viven Alá, venle, alá, alá Más fuerte, alá Soy amrosa, ahí está Jehová está en su templo Alábele a todo ser viviente de esta tierra Todo lo que respire, alábele al nombre de Dios Hoy por siempre y para siempre jamás Por las mil generaciones, sea bendito su nombre No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No con ejército No con espada Sino Más con tu sangre No hay Dios que pueda hacer las obras 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 En los campos del Señor, del Señor Va pasando la cizaga juntamente con el trigo Y nos va a partar el Señor A ver dónde están los trigos del Señor Ya se acerca En los campos del Señor, del Señor ¿Qué va pasando? Va pasando la cizaga juntamente con el trigo Y nos va a partar el fuego ¿Cuántos somos trigo? Tigo soy Tigo soy Tigo soy ¿De quién? Bendito sea Dios Tu renasaste de Cristo Y el poder de Jesucristo A su vida Pero Dios Gloria a Dios Ya se acerca la cosecha en el cielo En los campos del Señor Va pasando la cizaga juntamente con el trigo Y nos va a partar el Señor ¡Fuerte las palmas! Ahí está El simiente de Israel